Hola, mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos ustedes estén súper bien. Aquí yo, nuevamente, Judy, la diva del tarot, te trae tu predicción semanal. Es tu turno ahora, Tauro. Bueno, muy contenta de estar aquí, dándole las gracias siempre a Dios por todo. A ustedes por estar ahí, por siempre apoyarme, quererme y por tanto mensaje lindo que siempre dejan en el canal. Muchas gracias. Gracias, de verdad. Gracias por todas esas personitas que se unieron a mí en la celebración de mi hijo, en la graduación de su doctorado en leyes. Y bueno, gracias por esas palabras. Gracias, de verdad. Es difícil para mí responderle a todo, pero aunque sea, un besito, le mando. Sí, eso fue lo que hice. Le mandé un besito a todos, dándole las gracias. Y sí, estoy muy contenta, muy orgullosa, muy complacida con Dios, la vida, con Él, por su, este, bueno, por poner su parte, por estar ahí siempre, estando siempre muy pendiente a sus estudios, muy dado y entregado a sus estudios, por su responsabilidad, ¿verdad? Entonces, claro, soy una madre en este momento muy orgullosa, ya es el segundo diploma que este muchachito me trae. Él se graduó primero de psicólogo y ahora es ya un abogado en leyes. Así que sí, eso es la alegría de nosotros los padres y los hijos, ¿verdad? Entonces, bueno, no quiero hacer esto muy largo, porque la verdad que estamos aquí para ver tu situación, ¿sí? Vamos a ver inmediatamente en el amor, Tauro, que viene para ti, que esperar, ¿sí? No importa lo que estés atravesando, aquí vamos a ver los bloqueos que hay en este momento y lo que ha afectado grandemente esta situación. Si estás aquí es por algo, no importa cuando tú me veas, cuando llegues a este video, escúchalo. Lo que no resuena contigo, lo que no va con tu situación, suéltalo, que el universo se lo dará a quien lo necesita, ¿sí? Y tú quédate con lo que resuena, con el consejo y llévate de las palabras, escucha. Así es que, bueno, vamos a ver. Aquí está tú, Tauro. Vamos a sacarte una cartita de los arcanos mayores y me va a decir esta cartita a mí qué está pasando en tu relación en este momento, cómo están las energías, ¿sí? Bueno, vamos a ver. Vamos a echar un poquito más para atrás para poder aumentar aquí la cámara. Ampliar. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, a ver, a ver. Bueno, una cartita que me va a hablar. Cambios. La muerte. La muerte muestra cuando han habido cambios inesperados. Muchas veces que no han trastornado, ¿sí? Dependiendo. Vamos a ver los cambios que se han presentado para ti, Tauro. Bueno, algo nuevo, ¿sí? Sea tú o tu personita especial. Es algo que fue algo inesperado. Alguien se lanzó algo. Y muchas veces algo que no esperábamos, ¿verdad? Y nos quedamos, ¿sí? Así pasa. Pero mira, un signo Aries muy fuerte. Yo sí te puedo decir que hay una persona pensándote mucho. ¿Ok? Una persona pensándote mucho, Tauro. Una persona también que reconoce. El emperador es la persona, aunque esté demostrando fuerza o demostrándose fuerte y que no te voy a hablar y que no te voy a buscar y que, ¿verdad? Una persona, este, aquí hay una persona que te piensa. ¿Ok? Y que te valora también. Es una persona que está de frente, aunque tú no lo sepas. Sí, muchas veces eso sale, ¿verdad? Lecturas así, donde uno le dice a usted, mira, despierta. Esta persona, aunque no esté ahí presente, al frente tuyo, no te esté dando el frente. Esta persona está pendiente a ti por lo que se ha vivido, por el sentimiento, ¿sí? Yo veo dureza. Yo veo a una persona que se está parando, se está midiendo, se está controlando, ¿verdad? Para demostrar dureza, demostrar frialdad, demostrar yo soy el jefe, la jefa. Así que cuidado con eso, Tauro. ¿Ok? Ojo con eso. Pero vamos a ver, vamos a sacarte unas cartitas ahora, Tauro. La primera carta que vamos a sacar es la situación en este momento. ¿Cómo están las cosas para ti, Tauro? Vamos a ver, la primera cartita es el rey de poros, sino tierra fuerte. Este puede estar te marcando a ti, que ambos están realmente firmes en sus decisiones y en sus posiciones, ¿verdad? Ah, vamos a ver ahora lo que está bloqueando aquí, lo que bloqueé en este momento es la falta de comunicación, la falta de hablar. Aquí hay una comunicación que es necesaria, ¿sí? Aunque parezca, no, 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 yo no quiero hablar con esta persona. Ay, no, ay, no. O si no me busca, que no, señores, que se necesita un diálogo. Vamos a ver ahora lo que trajo todo esto hacía, como está, ¿verdad? Ya sabemos que, mira, aquí lo que trajo esto a donde está ahora es de la manera que se manejaron las cosas. Ok, aquí alguien demostró que el otro realmente no le importaba, que estoy bien sin ti, ¿sí? Fue siempre una persona muy llena de orgullo, de humanidad, de seguridad personal, emocional, ¿verdad? Y la otra persona, tal vez pienso, bueno, tal vez esta persona no es para mí, no, yo soy muy poco para esta persona. Aquí sé lo que trajo las cosas, también situaciones de dinero pueden ser. Ok, para muchos de ustedes, agarra lo que es para ti. Es el, mucha seguridad. Mira, eso dañó la relación. El creer que tenemos una persona en nuestras manos y no tenemos nada. No tenemos ni nuestra propia vida, como vamos a tener la vida de los demás, ¿verdad? La vida de nosotros se puede ir en un suspiro. Así es. Así es que aquí la prepotencia fue lo que dañó la, la, la arrogancia es lo que dañó. Vamos a ver ahora el potenciar a resolver estas situaciones. Para ti, Tauro, mira, se van a estar valorando cosas. Se van a estar balanceando situaciones, poniendo cosas en una balanza para ver qué es lo que realmente nos importa. Eso es lo que yo veo en el futuro ya cercano. Y un signo fuego, muy fuerte para ti otra vez te sale, un rey de bastos. Una persona que está mirando hacia esas decisiones. Esta persona está valorando, está poniendo en la balanza, ¿ok? Y son, si esta persona está cansada ya de la situación que se está viviendo. Es cuando decimos, bueno, ya tengo que moverme porque ya ha pasado mucho tiempo. O ya las cosas se han ido de las manos, ya tengo que moverme. Estoy aburrido de esta situación. No quiero vivir esta situación así. Yo quiero a esta persona en mi vida porque está de frente a todo esto. Si no te está dando la espalda, está mirando la situación de lejos, ¿verdad? Y aquí vienen cambios, cambios muy positivos, cambios que traerán alegría, cambios que traerán avances, cambios muy importantes. La verdad, la fortuna está de tu lado para un futuro cercano, que es lo que estamos mirando. Cualquier cosa, Tauro, que tú estés atravesando en este momento, pasa. Pasa y tú vas a ver nuevamente la luz. Van a ver nuevamente esa reconciliación. Siempre estar los dos, ¿verdad? Para la reconciliación y poner de cada uno, la parte de cada uno. Esto es muy importante. Que haya ese diálogo, esa comunicación y que ambos pongan su parte, pongan de su parte. Vamos a ver, una cartita del oráculo. ¿Qué te dice a ti, Tauro? Vamos a ver, ansiedad. Aquí hay mucha ansiedad por todo lo que se ha vivido. Aquí hay mucho temor, mucho miedo. Para muchos de ustedes hay depresión, ¿sí? Lo que se ha vivido. Vamos a ver otra cartita más. Possibly curiosity creative. Aquí dice, mira, ¿se es creativo o creativa? Ok. A veces simplemente es ingeniárnoslas, ¿verdad? Cuando queremos algo. Hacer que las cosas se puedan arreglar. Usar la creatividad. Usar nuestro, ese ángel que todos tenemos, ¿verdad? Para llamarle a esta persona la atención. O, pero de una forma bonita, ¿sí? Y ya la última, ¿qué te dice transición? Que tienes que seguir, dejar fluir las cosas. Que sigas caminando, que no te estanques. Que las cosas se tienen que dejar a veces fluir para que las cosas mismas agarren su lugar. Y que tú puedas recibir eso que tú quieres sin forzar nada. Las cosas hay que dejarlas simplemente fluir lo que te están diciendo. Y ya para terminar, es claridad mental. Authority y truth. La luz va a salir a la luz. Las cosas se van a aclarar. Y ustedes van a poder tener ese nuevo comienzo con esta persona. Yo veo más historia aquí. Yo veo que las cosas se van a solucionar. Yo veo que ustedes van a lograr esto. Aquí te sale, te sale el emperador. Te sale el rey de bastos. Terminaste de frente a todo. Las ruedas de la fortuna. Te salen cartas súper bonitas. Tienen que dejar esa ansiedad porque eso bloquea. Los quiero mucho. Suscríbanse al canal. Déjenme sus comentarios. Denle me gusta. Compartan mis videos. Y comenten también que tanto me gusta. Así que un beso, Tauro. Te quiero mucho. Hasta la próxima.